Volvemos con la noticia con la que abrimos esta edición y es la de los dos hermanos capturados por el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Los dos hombres aceptaron cargos que les imputó la Fiscalía. También le pidieron perdón a la esposa y a la familia de la víctima. Los capturados Andrés Felipe Pérez Hoyos y Ramón Emilio Pérez Hoyos aceptaron los cargos de homicidio agravado y porte ilegal de armas agravado en calidad de coautores del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci que les imputó la Fiscalía. ¿Acepta los cargos? Sí, doctor, yo acepto los cargos. ¿Acepta los cargos? Sí, señor, claro. Y arreglón seguido, los dos hermanos le pidieron perdón a la familia del fiscal Pecci. Pues de todas maneras, con pedirle perdón al señor, no va, pero sí me ha dolido mucho la situación, el gran error que cometí, doctor, y de corazón les pido que me perdone a todos los de la sala y a la señora, el señor Pecci, y a la familia. Durante la audiencia, el fiscal leyó las declaraciones que hizo sobre el caso su testigo Francisco Luis Correa, quien sostuvo que 23 días antes del crimen, él recibió una llamada de Ramón Emilio Pérez, en la que le propuso que organizara el homicidio, y que luego se reunieron varias veces en ciudades como Medellín, Bucaramanga y Cartagena. Para el día 2 de mayo del 2022, Ramón Mésito en Medellín, en el centro, él ese día me comentó que había una vuelta para matar a un fiscal paraguayo, me dio el nombre que era el fiscal Marcelo Pecci, que porque el mal la tenía montada al patrón de ellos, porque él metió un hermano a la cárcel al patrón. Según la fiscalía, imágenes de peajes y cámaras de seguridad demuestran que los hermanos Pérez Hoyos viajaron de Medellín a Cartagena en esta camioneta Toyota Prado con la única finalidad de cerciorarse que el crimen fuera cometido por quienes el hoy testigo de la fiscalía, Francisco Luis Correa, había contratado. Andrés Pérez Hoyos, o sea usted, y Ramón Emilio Pérez Hoyos ofrecen la suma de 1.500 millones de pesos, de los cuales 100 millones, adicionalmente a ello, 100 millones de pesos que serían destinados para los viáticos, con el fin que se ponga en la tarea de conseguir a la gente. Según el testimonio del testigo de la fiscalía, los encargados del seguimiento al fiscal Pecci no tenían muy claro la ubicación de su víctima, por lo que tuvieron que guiarse por lo que publicaba la pareja del fiscal en redes sociales. Inicialmente pensábamos que el fiscal Pecci estaba en un hotel del Caribe, por eso Cristian y Marisol llegan a ese hotel, pero como la mujer tenía Instagram abierto, nosotros podíamos ver dónde estaba. Incluso horas después del crimen del fiscal en la isla de Barú, se evidenció que los hermanos Pérez Hoyos huyeron de la ciudad de Cartagena y retiraron 20 millones de pesos en un cajero de Barranquilla. Que ustedes son los coautores, porque sin su aporte trascendental no se hubiese podido llegar al resultado final muerte del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Los hermanos Pérez Hoyos se convierten en los capturados más importantes del caso del fiscal Marcelo Pecci, ya son ocho implicados que están en la cárcel. La audiencia de medida de aseguramiento quedó aplazada para este lunes.